y señores esto que voy a compartir con ustedes a continuación no es una aseveración de impolíticamente correcto o el otro canal de aneo de santos no esto ha trascendido a nivel internacional cuando usted se va a los principales periódicos de eeuu y de inglaterra se encuentra con esto que vamos a compartir de inmediato para pasar a su vez a la reflexión del lugar se confirma la propuesta de joe biden a nicolás maduro que en síntesis reza hijo mío tienes hasta el 5 de noviembre para abandonar venezuela si lo haces antes del 5 de noviembre tú puedes contar con nosotros tendrás amnistía internacional y vamos a complacer tus caprichos a ti y tu familia 5 de noviembre tienes para salir de venezuela nicolás maduro pero si de aquí al 5 de noviembre tú no sales a partir de entonces en cualquier momento te vamos a buscar ese es el mensaje pero el mensaje y repito porque esto es muy importante estamos recogiendo información que trascendió de los organismos de inteligencia a su vez de la diplomacia norteamericana que está en medios de estados unidos y de rey de inglaterra bueno entonces si a partir del 5 de noviembre tú persistes en seguir en este país en venezuela vamos por ti y esa información o más bien esa ese ultimátum yo lo veo como ultimátum va acompañado de una hoja de ruta entiéndase mira tú puedes venir aquí a Aruba Panamá República Dominicana y quiero por cierto detenerme en el tema de República Dominicana porque punto uno la primera vez que se dijo eso yo lo descarté y lo descarté porque en teoría República Dominicana se fue unilateralmente con un reclamo que hacía la oposición razón por la cual el régimen de Nicolás Maduro mandó a sacar la delegación diplomática de nuestro país del suyo pero ocurre señores que sí que República Dominicana estaría interesada en recibir a Nicolás Maduro pero no por Nicolás en sí sino simplemente por hacerle el favor a Estados Unidos es decir mira sal del país vete al exilio tenemos tres destinos Panamá Aruba o República Dominicana cuando yo escucho la información ya de medios internacionales en los que se menciona República Dominicana de la mano de la propuesta de Joe Biden queda claro que lo que busca República Dominicana es o su gobierno en este caso es ser cónsono con un plan que quiere llevar a cabo Estados Unidos con la administración Biden a la cabeza compartida la información con ustedes paso de inmediato a la reflexión al comentario al análisis número uno Biden no será candidato a la reelección quien va a pretender garantizar el poder al partido demócrata es Kamala Harris pero Biden se va del poder en enero la impresión que tengo es que Biden ha identificado en Nicolás Maduro ese elemento con el cual cerrar un mandato que no tendrá continuidad porque aún si él se dispusiese a hacer lo que hizo Donald Trump y lo que hizo en su momento el propio Teddy Roosevelt que fue el primer presidente norteamericano que tras abandonar el poder trató de reconquistarlo unas elecciones después lo que por cierto casualmente se encontró con un con un atentado a mano de un tal John Shaman Shrank John Flaman Shrank no un desconocido ahí que intentó acabar con la vida de Teddy Roosevelt no pues bien aunque hay que decir que tenemos que recordar que Teddy Roosevelt llega al poder tras el magnicidio en 1901 de William McKinley él completa el mandato de McKinley gana las elecciones de 1904 entonces ya en 1908 él podía reelegirse porque el primer periodo a pesar de estar dos en el poder fue un mandato que él tuvo que completar porque caramba él se supone que no tiene no tiene por qué si se quiere no se le puede contabilizar eso de como tal como como que fue un periodo de él si él completó el de McKinley entonces en 1904 él sí completa porque ganó y en el 8 se podía reelegir constitucionalmente legalmente podía pero se fue le dejó el trono a William Howard Taft otro candidato republicano pero las cosas no fueron bien y tuvo que en aras de preservar el poder republicano intentar volver en el en el 12 pero no se puso de acuerdo contacto y tuvo que ir por un tercer partido el germen del partido progresista norteamericano está en esa división que se dio en el partido republicano en 1911 pero finalmente no ganó las elecciones aunque quedó en un segundo lugar compitiendo de tú a tú con el candidato demócrata Woodrow Wilson entonces señores el segundo ustedes lo conocen fue Donald Trump pero lo de Donald Trump fue solo un periodo Biden pudiera retornar después de el primer mandato de Kamala Harris si pasan cosas extrañas en el partido y no es ella quien se reelige en caso de que gane ella pero si no gana él puede volver a aspirar en el en el 28 contra una bueno ahora que lo pienso Donald Trump no podría reelegirse en el 28 o si bueno pero Biden no tiene las condiciones mentales para esos fines ya lo de Biden llega hasta aquí y digo todo esto porque precisamente sería a sabiendas de eso que Biden en términos humanos estaría inspirado en culminar su mandato con el relato de que bajo bajo su presidencia Venezuela recuperó su libertad y hay quienes dirán bueno pero cómo se supo esto de la propuesta de Biden a Maduro muy simple ellos mismos se encargan de filtrar eso y cuando digo ellos mismos me refiero al propio gobierno y por qué por lo que he dicho siempre el ser humano a todos los niveles se mueve sobre relatos entonces el relato de que Venezuela recobre la libertad tiene como justificación el hecho de que a Nicolás Maduro se le puso sobre aviso a Nicolás Maduro se le dio tiempo suficiente para que recoja y abandone el poder a Nicolás Maduro se le advirtió ah pero se está ahí está en una propuesta que se filtró no mentira la filtraron ellos mismos para construir el relato de una potencia que fue condescendiente con un adversario y que le dio tiempo de más para que él rehiciera su mundo y que le dio garantías de que no lo iban a tocar y aún así él se quedó desafiando a esa potencia eso justifica entonces con creces que más adelante cuando pase lo previsible y lo previsible es que Nicolás Maduro no abandone el poder porque aún no se entiende que no depende solo de él señores Nicolás Maduro no está solo Nicolás Maduro es Padrino López Nicolás Maduro es Dios dado cabello y esos dos que no tienen no tienen si se quiere el espectro de relaciones políticas que si tiene Maduro esos dos no tienen para donde coger en el momento mismo que Nicolás Maduro haga así esos dos están presos ellos son los más interesados en que Nicolás Maduro se mantenga en el poder más allá de lo que él mismo pudiese estarlo una locura entonces eso se filtró y estamos hablando de eso porque el propio gobierno norteamericano se encargó de que las agencias informativas los medios de comunicación centrados en la política sepan sepan que esa propuesta se hizo y que si finalmente Estados Unidos hace algo drástico contra Nicolás Maduro lo habrá hecho según el relato Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos es por eso señores porque el ser humano no se mueve sobre el vacío el ser humano no ejerce su voluntad a través de la nada necesita una sustancia y una narrativa un mito un relato constituye precisamente eso una sustancia una narrativa o sea o la narrativa más bien es lo que impulsa la acción en el ser humano y eso de filtrarlo ellos mismos así pues oficial hay una propuesta que le han hecho a Nicolás Maduro le han dado hasta el 5 de noviembre para abandonar Venezuela si no lo hace después de ahí no se sabe lo que ocurra como bien dicen por ahí solo Dios suscríbanse activen la campana compartan comenten den like empieza el próximo Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton de la marca